Hola, buenas, ¿qué tal? Eva Lozabe comienza hoy con un mensaje que ha llegado al destinatario, pero que no ha surtido efecto. Y es que nos aseguran que en la búsqueda de apoyo a la reforma a la JEP de Centro Democrático, el expresidente Uribe decidió llamar a la gobernadora Lilian Francisca Toro en busca de ayuda. La gobernadora, como saben, es de la U, partido al que también pertenece el senador Roosevelt Rodríguez, que era precisamente el voto que les faltaba para pasar el proyecto en la comisión primera. Uribe en esta llamada pidió a Lilian Francisca Toro que hablara con el senador. En esa conversación, nos aseguran, el senador explicó su posición, es decir, por qué no apoya esa reforma. Y nos dicen, la gobernadora respetó sus argumentos. O sea, el mensaje se dio, pero no cuajó. Siguen las negociaciones. Y voy ahora con más de carrasquilla. Y es que, como ya les dijimos aquí en Eva Lozabe, la moción de censura al ministro de Hacienda en la Cámara estaba predestinada al fracaso, como así ha sido. Pero lo que tampoco fue un éxito fue la recogida de firmas para hacer una censura virtual al ministro por parte de la oposición, porque aunque muchos pensaban que conseguirían entre 50.000 y 100.000 firmas, el número ha alcanzado solo hasta las 30.000. Carrasquilla más atornillado que nunca. Buenas noches. Gracias.